Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús propuso a la gente esta parábola El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su camino En realidad, esta es la más pequeña de las semillas Pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto De tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas Después les dijo esta otra parábola El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina Hasta que fermenta toda la masa Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas Y no les hablaba sin ellas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, que linda es esta parábola que acabamos de escuchar Estamos con el Evangelio de San Mateo La gente que les gusta escuchar porque pueden entender No son elucubraciones ayer, o mi hija se te deía en ayer Elementos teológicos muy profundos que al final La lengua ayer, a la lengua ayer Pero de una forma tan sencilla, tan sencilla Estas son las parábolas, narraciones que nos traen las enseñanzas sobre la vida, sobre elementos de todos los días. Y entonces la comparación es siempre del reino de Dios. En primer lugar, reino de Dios. Reino de Dios quiere decir que Dios mismo viene a reinar en nuestra sociedad. Quiere decir que los valores, los criterios, cómo nos movemos siempre van a ser acordes a lo que el Señor nos pide. Pero algo dice el reino de Dios. La construcción del reino de Dios significa que todos los hombres, cada uno de nosotros, lleguemos al conocimiento de la propuesta del Evangelio, de la buena noticia. Lleguemos a entender lo que Dios nos pide y lo que Dios quiere. Pero esta es una tarea de todos los días, ¿verdad? Porque hay momentos en que parece que estamos triunfantes, parece que las cosas caminan bien. De acuerdo a quienes también están como tendotá, ¿verdad? A quienes están al frente de la comunidad. Pero después también nos encontramos en familias, en casas, en situaciones, en las vidas, de personas que no tuvieron todas estas oportunidades de una buena educación, de una buena formación. Hay muchos abandonados, muchos que fueron dejados al libre arbitrio, ¿verdad, queridos hermanos? Y como nosotros necesitamos siempre de este relacionamiento, porque a través de la comunidad, a través de la relación entre personas, y después se te dan más otras oportunidades que nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros para ir adelante, para ir transformando la sociedad, para vivir bien de acuerdo a los criterios y valores que Dios nos está pidiendo. Después nos dice que esta construcción del reino de Dios, tenemos que compararlo, ¿qué cosa? Con un grano de mostaza, un grano de mostaza, una semillita tan pequeñita, ¿verdad?, el grano de mostaza, que un hombre sembró en su campo. En realidad es la más pequeña de las semillas, la semillita de mostaza, Mishí, Mishimi. Tuve la dicha, ¿verdad?, en esos 10 años que pude vivir en Jerusalén, justamente recorriendo, ¿saben dónde? El valle que se llama justamente del Genna, Genna. Es entonces así un valle que rodea la ciudad de Jerusalén, que está ahí a lo alto, sobre las rocas, ¿verdad?, de ahí Jerusalén. Y ahí abajo, alrededor, está todo un estilo, estilo arroyo, ¿verdad?, pero tú ya es como un cañón. Pero ahí nosotros caminando, ¿verdad?, y haciendo un poco nuestras excursiones arqueológicas, topográficas, un grano de mostaza, un grano de mostaza, un grano de mostaza, un grano de mostaza. ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Cómo Jesús entonces se fijaba, cómo Jesús utilizaba estos elementos? ¡Mishí! ¡Mirá! El grano de mostaza. Es la más pequeña, pero después crece un gran arbusto, crece un gran arbusto de esas semillitas. Y bueno, así va comparando, dice que crece y es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Queridos amigos, el reino de Dios es eso, chiquitito, no llegues hay, peñan de yeyapoa, peñan de yeyapobana, qué linda comparación. Porque nosotros pues podemos decir, si somos como ese granito, ¿verdad?, de mostaza, esa semillita y catuñan de yeyapoa. Pero cuando comienza entonces a entregarse, a pudrirse ahí en la tierra, comienza a germinar, va creciendo y luego produce, y produce muchísimo, ¿verdad? Hoy celebramos justamente también a San Ignacio de Loyola y podemos decir que todos los santos tienen esta gran percepción y esta gran intuición. Sean a ingopi gompa, el ayapota y catuja y San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Sin embargo, la fuerza de Dios, esta semillita tan pequeña, imagínense, toda la fuerza que ha generado este carisma, toda la fuerza que ha dado a la iglesia. Y hoy también tenemos incluso el primer papa jesuita, Francisco, algo jesuíte. Entonces, yañe, pues, mi hija y ese güera, que tengan muchas vocaciones, que tengan la bendición de Dios. Y principalmente porque ellos también, recuerden, que así como han defendido de una o de otra manera a la iglesia, hoy lo defienden a través de las universidades, a través del estudio, a través del razonamiento, a través de una teología bien impostada. En postada, porque en diga, tú ya te enseñan de la yala a la pareja, ñañe, en bareía, lleva, ya bueno, saco cae el evangelio, estilo secta, estilo protestante, cuera. No, hay que ir a lo profundo para entender verdaderamente cuál es el caminar y cuál es la propuesta de Dios para una buena interpretación y un buen relacionamiento del hombre con Dios que procura responder a este llamado suyo. Que así sea. Que así sea.